Nos encontramos en la Plaza Independencia de Casa Grande, donde en mis manos ya tengo el programa de la fiesta del Perú, la fiesta de nuestra Independencia Nacional, donde celebrar el 197 aniversario va a ser una alegría, sin duda alguna, de toda la comunidad. El ambiente está, como ustedes pueden ver en estos momentos, con todo el colorido patrio, rojo y blanco, las escarapelas, el escudo, las banderolas, bueno, todo se está tornando de este color que, por cierto, amerita no solamente el saludo y también el cuidado de todo el ambiente de la Plaza Independencia, sino también de dar a conocer ya parte de la programación de este importante programa que tengo aquí en mis manos, valga la redundancia, que se inicia este lunes 23 de julio, ¿no?, con la retreta musical y también la concentración de las autoridades, así como una ceremonia protocolar al inicio de la Semana Patriótica en el frontis de la municipalidad. Luego, el martes 24 de julio, a partir de las 4 de la tarde, en el local municipal, se estará realizando la presentación del libro Casa Grande, Escribe su Historia, en su segunda edición, en su segunda parte, cuya autoría corresponde, obviamente, a la profesora Doris Bocanegra Arbulú, que ya hizo esta publicación en su primera parte el año pasado. La primera velada artístico-musical, sin duda alguna, se debe ya a la expresión del talento local, y esto tendrá inicio a partir de las 6 de la tarde, precisamente aquí, en este lugar donde nos encontramos, que es la rotonda de la Plaza Independencia, donde participan estudiantes de las diversas instituciones educativas. En esta oportunidad, la primera velada contará con la presencia de los alumnos de la Institución Educativa San Juan Bautista, luego la Institución Educativa Santa Teresita del Niño Jesús, el CEBE Casa Grande, y la Institución Educativa Peruano Italiano. Luego, el miércoles 25 de julio, se estarán presentando aquí, a partir de las 9 de la mañana, en el lugar de la Institución Educativa Santa Teresita del Niño Jesús, en el Centro Educativo Parroquial, la maratón de lectura distrital de imágenes, donde participan los niños de educación inicial de todas las instituciones del distrito. Son niños de 5 años de edad que pondrán ahí, en práctica, todo el aprendizaje a través de imágenes, y ellos podrán estar presentes en lo que es la identificación de algunas imágenes, entre ellas imaginamos los símbolos patrios, también algunas riquezas nuestras, y que permitirá, pues, un poco el conocer todo este importante amor hacia lo nuestro. Este mismo día, en esta Plaza Independencia, en todo el entorno de la plaza, vamos a apreciar lo que va a ser la sexta Feria Gastronómica Tenedor de Azúcar, la gastronomía de todo el Perú, que viene siendo promovida por la azucarera Casa Grande, Sociedad Anónima Abierta, y en coordinación también con la Municipalidad Distrital de Casa Grande, es la empresa privada quien se une a este festejo, a esta celebración, con este detalle importante de la Feria Gastronómica, como ustedes están viendo en este momento en imágenes, algo similar y quizás mucho mejor de la anterior edición, que sin duda será importante para que todos puedan compartir este momento. Luego, la segunda velada artístico-musical será también con la expresión del talento local, y estará iniciándose a las seis de la tarde en esta rotonda, donde participan estudiantes de la Institución Educativa Libertad, Institución Educativa Valle Grande, Institución Educativa Inicial Ángel de Jesús, Institución Educativa Francisco Bolognesi, la Institución Educativa Arquímedes, y la Institución Educativa Santa María Reina. A las ocho de la noche, en el centro poblado de Mocan, también habrá una retreta musical, marcando así un poco la descentralización del festejo y sobre todo de la Algarabía Nacional, pero celebrada aquí en nuestro distrito. En horas de la tarde, habrá una tarde deportiva de Fulvito, a las dos de la tarde en el Coliseo Deportivo Santa Teresita, en cuya cancha sintética, de grasa sintética, obviamente, será el encuentro también a conllevar, importante, por cierto. Vamos a estar seguramente más adelante siguiendo con el alcance de la programación que permita, pues obviamente para todos ustedes, no solo un mejor encuentro entre casagrandinos en estas veladas y presentaciones importantes por el 197 aniversario de la Independencia Nacional. Gracias. 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 Gracias.